VIVIMOS EN LA ERA DE LAS IMÁGENES Nuestro día a día se resume a fotos. Cientos de fotos y fotos de todos los tipos. ¿Has parado a pensar cuántas fotos recibes a través de WhatsApp a lo largo de una semana? Pues bien, sería necesario que todas esas fotos que recibes a través de mensajes, WhatsApp, etc. o a través de las redes sociales puedan ser archivadas, organizadas y almacenadas para después encontrarlas fácilmente. Si no, de lo contrario, nos encontramos con un caos impresionante de fotografías mezcladas con memes, acontecimientos familiares, cosas de trabajo... Es decir, un desorden. Por eso en este vídeo te voy a mostrar una herramienta que va a ser de muchísima utilidad. Te voy a enseñar a usar Google Fotos. Aprenderás a añadir, buscar y compartir fotos y vídeos. Cómo agregar filtros para que tus fotografías se vean más atractivas para cuando las publiques, por ejemplo, en Instagram. Y otras muchas opciones que nos ofrece esta herramienta. A mí personalmente me parece una herramienta impresionante. He leído que para muchos es la mejor solución para fotos del mundo. De hecho, el año pasado, este servicio ya contaba el año pasado con más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Y ahora, además, Google Fotos se rediseña por completo. Se ha incorporado la vista de mapa, se ha cambiado la interfaz y se ha cambiado el logo por uno mucho más minimalista. Google Fotos, para usuarios de teléfonos móviles con poca memoria de almacenamiento, es la solución ideal. Evitará que tu dispositivo funcione con más lentitud a medida en que vas añadiendo más fotografías, como suele ocurrir en la práctica. Podrás hacer copias de seguridad de forma ilimitada de tus fotos y vídeos de forma gratuita y en alta definición. Podrás acceder a todas tus fotos y vídeos desde cualquier dispositivo móvil, tablet o un ordenador. De esta forma, tus fotos siempre estarán protegidas, seguras y contigo. Tus fotos se organizarán y permitirán búsquedas de una manera inteligente, gracias a la inteligencia artificial de Google Fotos. De manera que podrás encontrarlas según los contenidos que muestren sin necesidad de haberlas etiquetado previamente. Solo tendrás que escribir la palabra PERRO en buscar para encontrar todas las fotografías de tu mascota. Sin duda, esta es la herramienta que estabas esperando para no quedarte limitado de almacenamiento en tu teléfono. De esta forma podrás hacer copia de seguridad de todas tus fotos que quedarán almacenadas en la nube y podrás borrar las fotografías de tu dispositivo liberando el espacio de tu teléfono. Podrás organizar las fotografías de eventos familiares, amigos o vacaciones y organizarlas en álbumes compartidos. De esta forma no te perderás ni un instante, independientemente de los dispositivos que use cada uno. Si tú estás viendo este vídeo es porque estás interesado en la herramienta de Google Fotos. Continúa viéndolo hasta el final para descubrir todos los secretos y posibilidades que nos aporta. Vayamos paso a paso. Algunas de las cosas que aprenderás en este tutorial son las siguientes, como usar Google Fotos, como añadir, buscar y compartir fotos, como agregar filtros y otras opciones. El primer paso es descargar la app. Si usas Android, descarga la aplicación desde la página de Google Play Store. Para iPhone o iPad, instala la aplicación de Google Fotos. Si vas a usar Google Fotos en el ámbito educativo, por ejemplo, para mostrar exposiciones, proyectos, grupos o eventos, excursiones, comienza familiarizándote con el uso desde un ordenador. Pues ya sabes que el acceso a móviles en un centro educativo no suele estar permitido a los alumnos. Por lo tanto, desde un ordenador de sobremesa, accede a tu cuenta de Google y haz clic en ir a Google Fotos. Esta es la pantalla principal de Google Fotos. En la parte superior encontramos tres opciones. En el menú de configuración encontrarás opciones para compartir, notificaciones o el registro de actividad. El menú de ayuda será de mucha utilidad para aprender a usar todas las opciones que ofrece Google Fotos. La opción de subir fotos desde el ordenador o desde Google Drive y descargar copia de seguridad y sincronización con todos tus dispositivos. Otra forma de subir fotos y vídeos es arrastrándolos directamente al escritorio. Copia los archivos, los arrastras y directamente quedan incluidos en Google Fotos. Encontrar tus fotos y vídeos será una tarea muy fácil porque en la barra del buscador te aparecerán las siguientes opciones. Hasta 11 posibilidades de búsqueda y además podrás utilizar fechas y ubicaciones en tus búsquedas. Sin haber etiquetado las fotografías, al buscar por una categoría, automáticamente Google Fotos las encuentra y te las organiza gracias a la inteligencia artificial. Hagamos la prueba con la categoría flores. Y buscando por esta categoría aparecen todas las fotos de flores que hayas guardado en Google Fotos. Del mismo modo ocurre con todas las fotos de la categoría ciudades. Cuando selecciones una foto podrás compartir con otra persona, con un grupo o en las redes sociales. O crear un enlace para insertar en tu web, en tu presentación o en Google Site. De la misma manera podrás editar tus fotos utilizando filtros de color, ajustes básicos o las opciones de rotar y recortar. Podrás hacer zoom sobre la imagen para ampliar o para reducir. Podrás obtener información, por ejemplo detalles de calidad, de fecha de subida de la foto, añadir descripciones, ubicaciones... Y te ayudará a recordar cuándo, dónde y cómo sacaste cada fotografía. Puedes marcar una foto como favorita, eliminar fotos, aunque siempre podrás recuperar las fotos que hayas eliminado. Y por último, más opciones que ofrece, es la posibilidad de presentar las diapositivas, de descargarlas, de añadirlas a un álbum o archivarlas. Como verás es muy completo el menú de las opciones de Google Fotos. Volvamos ahora a la pantalla principal y en el menú de la derecha encontraremos las siguientes opciones. En primer lugar podremos acceder a la vista de todas las fotos y vídeos que tengamos. Podremos acceder a las fotos compartidas, pudiendo añadir una cuenta de colaborador. Esta opción es muy interesante para ti. Para ti es un despliegue de creatividad. Porque podrás crear álbumes, libros de fotos, películas, collage, animaciones con todas las fotos que hayas seleccionado. La opción del libro de fotos te permite crear un libro de fotos e imprimirlo. Esta es, en toda regla, una tienda para impresiones. El resto de las opciones se refieren a nuestro contenido creado y almacenado en la biblioteca. De forma que lo tendrás todo de manera colocada. Todo lo que puedas hacer desde tu ordenador de sobremesa lo podrás también realizar desde dispositivos móviles y tenerlo todo muy sincronizado. Además, desde los móviles se añaden otras opciones como escanear documentos, publicar vídeos en YouTube, ver tus fotos en la tele o sacar fotos en movimiento, agruparlas por cara... En fin, hay mucho que podrás descubrir cacharreando con esta aplicación. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Suscríbete al canal. Comparte tus comentarios. Ya sabes que siempre son respondidos de forma personalizada. En la página web del canal podrás encontrar cursos gratuitos de capacitación en herramientas G Suite si es que estás interesado en obtener la certificación para educadores de Google. Te serán de mucha utilidad. Si estás interesado en colaborar como mecenas en nuestro canal, visita nuestra página de Patreon. Sigue disfrutando de la fotografía de las herramientas Google. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo.